La joven mancornadora Por quien varios hombres lloran Pero soy Inocente en el amor También dicen que yo soy Poqueta y provocativa Y en los amores esquivar Pero soy Inocente en el amor Si sus miradas fueran puñales Me matarían solo al mirar Si sus palabras fueran fatales Me matarían solo al matar Me dicen el mal de amor Porque me vivo jugando Y a todos ando volando Pero soy Inocente en el amor También dicen que nací Para llenar las cantinas Con hombres que causo pena Pero soy Inocente en el amor Si sus miradas fueran puñales Me matarían solo al mirar Si sus palabras fueran fatales Me matarían solo al hablar Hola Ya 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 ¡Gracias!